Llegamos con la secretaria porque ella es una persona muy responsable y muy atenta, la verdad. Es generosa en el trato, pero además sabe, sabe de la Secretaría de Educación, no es arribista como otros que sin saber vienen a generar trastornos y a causar problemas. ¿Cómo quién? Pues como muchos funcionarios que no estaban nunca en el sector educativo y llegaron ahora en este sexenio y que se han ido cambiando desde la oficial mayor anterior de Gabriel de Antes, Benítez, ahora esta niña Moreno y gentes que no conocen las situaciones y que generan mucho conflicto porque tenemos compañeros y ahí están abajo. Ustedes podrían entrevistar a muchos que tienen más de cinco años que no cobran, cuatro años, tres años y es totalmente injusto. Y la secretaria que sabe lo que es ser maestro los comprende porque dice que eso es totalmente injusto. No puede ser que alguien que está trabajando no cobre. Y sin embargo aquí se haya encontrado listas muy grandes de personas que ganan muchísimo las plazas más altas y compensaciones muy altas y que no devengan nada para la secretaría ni para una escuela. Entonces ella que conoce el sistema nos comprendió muy bien en nuestra molestia, nuestras inquietudes y en el conflicto que estamos planteando por desacato de la oficialía mayor. Ella, la oficial mayor, tenía el acuerdo del señor gobernador de que resolviera el conflicto que habíamos planteado desde hace más de una semana. Sin embargo, buscando diferentes pretextos no se ha podido resolver. Por eso anoche cuando nos dijeron que estaba resuelto y nos entregaron documentos que no sirven para nada, mal hechos y con las deficiencias con las que se hicieron a propósito para que no sirvieran a los trabajadores, pues los tuvimos que devolver y tuvimos que convocar a los que pudimos anoche a las 10, 11 de la noche para que hoy vinieran a manifestar su inconformidad. Y ya le dijimos a la secretaria y a los empleados de la oficialía mayor, el de recursos humanos y el jefe de asesores, que si no estaba hoy ya las soluciones entregadas a mano de los secretarios de trabajo y conflictos, de los compañeros del comité, vamos a interrumpir el examen que se va a hacer mañana de bachillerato en todo el estado. Si no nos empiezan a dar las soluciones como se combino, mañana vamos a suspender los exámenes de admisión que se pretenden hacer. Y vamos a tomar otras acciones más radicales porque no es justo. Ellos viven muy bien, ganan muy bien, están excelentemente bien pagados todos y nuestros compañeros que como profesores ganan 5, 10 horas, los tienen sin cobrar desde hace mucho tiempo. Consecuentemente esto ya rebasó todos los límites porque sabe la oficial mayor y saben sus colaboradores que este gobierno está terminando. Viene un cambio radical seguramente con el nuevo gobernante que va a entrar y con todo lo que hemos visto a través de ustedes, de los medios de comunicación. Bueno, ya los trabajadores están angustiados, no solo desesperados, para ver qué va a pasar. Y antes de que pase algo más radical y molesto, pues queremos que se queden ya con sus nombramientos en mano y su pago, aunque van a perder toda la retroactividad. O sea, a final de cuentas se están sacrificando y no se van a pagar los 3, los 5 años que les adeudan de sueldo, sino que se van a otorgar los nombramientos a partir del 24 de febrero de este año. ¿De cuántos casos son, Rolando? No, pues son muchísimos. ¿Cómo cuántos casos eran ya? Más de 600 trabajadores. Más pago de sustitutos de comisionados, pago de sustitutos de directivos, gente que está dando clases y que tampoco cobra desde el 2015. Y que también ahí son otro montón de más de 800 o 600, ponle. Pero es injusto, porque es lo que decía la señora secretaria. ¿Cómo es posible que están dando clases, están en la escuela trabajando y de esos se espantan y no les quieren hacer sus documentos? Pero de todo el montón de poderosos que andan de aviadores o que no trabajan y que cobran compensaciones, no les hacen nada. Entonces, eso es lo que se está en este momento acordando, de que a partir de hoy los compañeros del Comité Central Estatal estarán aquí para resolver, junto con los de Recursos Humanos, todos los casos que están pendientes. Esperemos, confiamos en que gracias a la intervención de la secretaria esto camine, porque ya tenemos, no es de la semana pasada, tenemos tres años por lo menos dando vueltas con estas mismas cuestiones. Y no es justo, no es justo. Ellos, ellos, nuestros compañeros, no tienen la culpa que se hayan llevado el dinero de la secretaría y lo hayan ocupado para otras cuestiones. Ya los investigarán, ya se ha publicitado mucho qué ha pasado y seguramente la Contraloría y las autoridades en su momento ejercerán las acciones jurídicas que procedan para ver si devuelven el dinero o qué pasó, porque no hay dinero. Les comento que ni siquiera las cuotas sindicales nos pagan a los sindicatos desde hace 10 meses. Entonces, para que vean cómo están las cosas, están muy mal. Entonces, el ultimátum es hoy, si no hay nada, mañana paran. Hoy, como decía Fox, hoy, hoy, hoy. Gracias. Ricardo Dícerlindo, Secretario General Estatal del Sudsen. Gracias, secretario.